El problema de cómo enfrentar o cómo abordar el control de la diabetes es complejo, pero yo creo que es importante entenderlo como que hay dos componentes fuertes. Uno es claramente la necesidad de fortalecer las acciones preventivas. Pero no solamente eso, creo que hay un componente que es indispensable de abordar y creo que es donde ahorita hay una gran prioridad, que es en mejorar la calidad de la atención. Una vez que el paciente o una vez que el individuo se convierte con diabetes, necesita una atención adecuada para tener un buen control. Entonces pensar que el control lo vamos a hacer solamente aumentando o mejorando los medicamentos sin fortalecer la infraestructura del primer nivel de atención es un poco absurdo. Entonces creo que a veces se ha favorecido medicalizar mucho o mejorar el acceso a medicamentos, pero al final tampoco tenemos la calidad de atención que se merece. Y esto lo que está implicando es que hay un acceso a insulina, hay formas de recetar en el primer nivel y por eso lo aumenta. Entonces en algún momento habíamos detectado que el uso de insulina tan bajo en la población mexicana pues era un indicador de una calidad inadecuada. Es decir, a los pacientes no se les daba tratamientos agresivos para controlar. Habíamos una gran cantidad de pacientes descontrolados, pero muy poca proporción de ellos con uso de insulina. Tenemos que tener un uso racional de la insulina. Tenemos que favorecer insulinas que sean baratas, porque también uno de los problemas que hay con insulina es que al final se convierte en uno de los principales gastos de bolsillo que puede tener el paciente con diabetes. Entonces tenemos que asegurar que las insulinas sean baratas para el Estado, baratas para el individuo o gratis para el individuo y que se usen de manera racional. Ahora, no solamente insulina, hay muchos otros medicamentos. Y con solamente asegurar que la gran mayoría de los pacientes con diabetes utilicen metformina, que es el tratamiento más barato y el ideal, avanzaríamos mucho en la calidad de la atención. Entonces, si los pacientes, la gran mayoría tomara metformina o tomara medicamentos para los lípidos o para la presión, con eso avanzaríamos mucho sin necesidad de estar dando más y más insulina a los pacientes. Entonces, digo, en conclusión creo que es un problema de que tenemos que fortalecer el primer nivel para mejorar la calidad de la atención. Si no lo fortalecemos con capacitación, con infraestructura y con guías de atención claras para el primer nivel de atención en México, difícilmente vamos a poderlo cubrir solamente mejorando el acceso. Entonces, yo fortalecería antes el primer nivel que asegurar el acceso a medicamentos. Gracias por ver el video.